Lamentamos profundamente que en Lérida no haya ahora en este momento representación de Ciudadanos. En fin, cambiamos de asunto. Este fin de semana, mañana sábado y pasado mañana domingo, se celebra en el pabellón de cristal de la Casa de Campo de Madrid la feria no sólo militaria, se trata de la feria más importante del coleccionismo, la mayor exposición y bolsa de compra, venta e intercambio de todo tipo de artículos y recuerdos militares. Uniformes, cascos, medallas, libros, documentos, fotografías, maquetas, juguetes, banderas y además exposición de vehículos militares de época, grupos de reconstrucción histórica, asociaciones y hermandades de veteranos de las Fuerzas Armadas y galería de Airsoft para los más pequeños. Tras la interrupción causada por la pandemia, vuelve no sólo militaria en su 55ª edición organizada por la Fundación Don Rodrigo. Alfonso Ruiz de Castro es el vicepresidente de la Fundación Don Rodrigo. Don Alfonso, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, vuelve militaria, no sólo militaria, después de dos años de paréntesis a causa de la pandemia. Sí, tres hemos perdido. Tres años han sido. No, tres, tres. Tres ediciones en estos dos años. Claro, porque se celebran dos cada año. Sí. Bueno, ¿qué novedades vamos a encontrar en la edición de este año, este fin de semana? Bueno, pues la estrella es un OT 810, un blindado half-track de semi-oruga checo que acabó en Inglaterra. De allí lo rescatamos, lo trajimos a España y lo hemos transformado en un SDKF 251C, que es un vehículo de transporte de tropas alemán de la Segunda Guerra Mundial y que va a ser único en España y seguramente uno de los mejores restaurados de toda Europa. Los que visitamos regularmente, no sólo militaria todos los años, sabemos que es posible encontrar vehículos de todo tipo, hasta aviones hemos encontrado en alguna ocasión, e incluso con la posibilidad de montarnos en ellos y notar cómo se siente un piloto a bordo de esos aparatos. Sí, es un poco uno de los alicientes de la feria. En este caso se podrá montar en el SDKF 251, tenemos también un kubelwagen original de la Segunda Guerra Mundial, una tanqueta UNL 35, que además fue una de las que participó en la película de Amenábar, Mientras dure la guerra, de la guerra civil, que la hicimos nosotros íntegramente. Y bueno, pues el eurillo que dan por hacerse la foto, revierte luego en los fondos de la Fundación Don Rodrigo para restaurar otra serie de vehículos que vamos recuperando de chatarrerías y de particulares. ¿Cuáles son los elementos que más suelen llamar la atención de los visitantes en la feria? Pues bueno, los que van vestidos de reconstrucción histórica, pues los que van de romanos, van medievales, napoleónicos y luego guerra civil, Segunda Guerra Mundial, Vietnam, pues eso la verdad que llama mucho la atención, sobre todo de los más pequeños, porque lo han visto en películas, lo han visto en videojuegos, y ahí realmente los ven en persona y además se pueden hacer fotos con ellos, les explican todo el material que llevan, incluso este año no, pero otros años, este año no por el tema de la pandemia, lo que hacen es que incluso les visten. Hay un grupo de reconstrucción histórica, Mayerit, que lo que hace es que llevaba gambesones, llevaba jugones, llevaba lo que es los cascos, los escudos y tal, y le vestían en un momento, en un periquete. La verdad es que era una edición, recuerdo, que resultaba muy impresionante ver cruzarse por ahí con oficiales nazis frente a soldados americanos, y que se enfrentaban unos a otros y se encañonaban. Sí, efectivamente. Normalmente lo que suelen hacer eso es como pequeños sketches relacionados con las películas que la gente tiene un poco en la cabeza, y pues eso mismo. ¿Hay mucha afición al coleccionismo militar en España? Pues la verdad que en relación a otros países europeos, no. Lo que es además es un coleccionismo residual, porque cada vez que muere un coleccionista no hay un joven que tome su relevo, es una pena por eso, pero bueno, pasa en el coleccionismo militar, pero ocurre también lo mismo con los sellos, con las monedas, con las plumas estilográficas, con los mecheros, etcétera. Hoy en día ya no se coleccionan cosas como nosotros en nuestra niñez, ¿verdad? Efectivamente. Lo coleccionamos todo. Yo por experiencia tengo tres hijos y bueno, en cuanto se le queda algo viejo, lo ponen en Wallapop, lo vende y ya está, y no mantienen nada. Es otro concepto. Pero en el tema del coleccionismo militar, quizá haya mucha gente que piense que está politizado, cuando en realidad no es así. El coleccionismo militar es para personas de cualquier tendencia política, de cualquier sexo, de cualquier procedencia y de cualquier edad. Así es, lo que pasa que bueno, por el tema, el tipo de material que es más buscado, que claro, es normal, que es el material que menos hay, como en este caso puede ser el alemán, el japonés, después en la Segunda Guerra Mundial de los perdedores. ¿Por qué? Pues porque la mayoría se destruyó. Entonces eso alcanza más precio y lo que sí tiene es más demanda. Pero realmente nosotros tenemos clientes que son de izquierdas y que coleccionan lo contrario y al revés. No, la verdad es que yo en vuestras exposiciones he visto memorabilia de ambos bandos de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Sí, tanto la memorabilia que se vende como los grupos de reconstrucción histórica. Además, normalmente siempre pedimos que si van de guerra civil, que vayan de republicanos y de nacionales. En Segunda Guerra Mundial lo mismo, vienen alemanes y luego vienen rusos, vienen americanos, vienen británicos, etc. Entonces, normalmente lo que queremos es eso, efectivamente, para que no se nos señale. Pasa lo mismo con las asociaciones de veteranos. Nosotros, por ejemplo, va la Hermandad Nacional de la División Azul, pero hemos invitado a la Asociación de las Brigadas Internacionales y no han venido nunca. O sea, no es por nuestra parte que no les hayamos invitado, sino que es que directamente, no sé por qué motivo, han declinado. Pues habrá que insistir en que vaya, porque sería un buen elemento de concordia, que se juntaran en un tema de recreación histórica. Claro, por ejemplo, los que sí que van son la Asociación de la 9, que son los españoles republicanos que combatieron con el ejército francés, con la División Leclerc, y que tienen la fama y el honor de haber liberado París. Son los primeros que entran. Ellos sí que van, van con su bandera republicana, se ponen a hacerse fotos al lado de la División Azul, y al fin y al cabo fueron los mismos españoles que vistieron un uniforme que no era el español. Esta feria no es solo militaria, es un auténtico foro de interés para los coleccionistas que quieren ir a intercambiar objetos, ¿no? También. Sí, es una de las posibilidades. O sea, hay como cerca de 100 mesas que venden su material, pero luego también lo que sí se puede hacer es que alguien que tiene algo repetido lo puede vender, lo puede llevar a vender o intercambiarlo. Por eso se dice compra, venta e intercambio. Hay gente, pues lo típico, el sable que está cogiendo polvo encima del armario, el sable del abuelo, del padre y tal, y que les molesta, que no tiene ningún interés para ellos, pues bueno, pues se lo llevan allí y le dan 100 euros para la tarifa de la luz. Tienen también galería de Airsoft, generalmente para los niños, para los más pequeños. Sí, tenemos una galería que está pensada, van las últimas novedades del armamento, lo organiza AK-47, que es una revista especializada, y que tienen también lo que es una galería, vamos, un campo de Airsoft, y pues los chavales, bueno, los chavales, no tan chavales, nosotros decimos para los pequeños, pero los mayores están también. Es una manera de decirlo, pero luego se puede colar el papá también. Los mayores también disfrutan allí, sí. Además, incluso luego lo que se hace es una especie de campeonato y el que saca mayor puntuación se le regala, hay una especie de sorteo, se le regala una de las armas que han utilizado. Don Alfredo Perdiguero, siendo policía y aficionado a la caza, será un hombre aficionado a las armas también, ¿no? Pues sí, no te voy a engañar, no te voy a engañar, porque tengo unas cuantas, porque me gusta, y cada vez que voy a casa a un amigo que tiene colección de armas, los que nos gusta este ambiente nos quedamos ojipláticos, como decía el otro. Es decir, a mí me gusta ir con un amigo que tengo en Guardia Civil, porque él es un friki, como decimos, de todas estas cosas, y la verdad es que llegado a ese extremo le gusta una gilipollez pequeñita que no es nada hasta lo más grande que puede ser. Es decir, esa gente lo vive tanto, lo disfruta tanto, es decir, que yo lo entiendo como algo diferente. Pero es verdad, la verdad es que aquí no solamente hay armas, que hay muchísimas más cosas, pero digo que todo eso, o sea, si ves el arma Javier como historia, impresionante. Dices, ¿cómo lo tenemos ahora y lo tuvieron en su momento? Hay armas antiguas que son casi iguales que las modernas, ¿cómo pensaban para hacer aquellas armas y cómo las hacen ahora? Es decir, algunas cosas que poco han evolucionado para llegar al extremo que están ahora. Pero, desde luego, cualquiera que sepa un poco de historia, a mí me gusta mucho leer sobre la Guerra Mundial, sobre la Guerra Civil, y evidentemente una cosa muy fundamental de la Guerra Civil y la Guerra Mundial fueron sobre todo las armas, los aviones, los tanques, y todo lo que conllevo. Y eso, yo sí que se lo, siempre que sale, me voy con el compañero de este Guerra Civil a verla, porque, desde luego, disfrutamos de ver cosas que yo creo que ni pensábamos ver, ni sabes tampoco qué son, te las sitúan en qué punto, en qué ocasión, en qué momento, y siempre es bueno el tener cultura de cosas que, desde luego, desconocemos la mayoría. Bueno, al género de la fuerza que debe haber gente que visita no solo militaria, con una idea muy específica de un tipo de armas, que le gustan las antiguas, otro que le gustan las más modernas. ¿La gente tiene la afición centrada en un determinado periodo? Por ejemplo, esta persona se dedica solo a la Segunda Guerra Mundial, esta otra prefiere cosas más antiguas. Bueno, lo que hay que puntualizar es que las armas que se llevan allí son reproducciones o armas de Ixov, legalmente, con su tarjeta de armas. Las armas inutilizadas se dejaron de llevar por problemas burocráticos y de autorizaciones con la Guardia Civil. Entonces, por eso, armas inutilizadas... Armas auténticas, ¿no?, aunque estén inutilizadas. No hay, efectivamente. Luego, a tu pregunta, pues normalmente sí, el que está especializado en guerra civil, pues normalmente... No se sale de ahí. No se sale de ahí. Primero, porque suele haber tal cantidad de vehículos, de cañones, ametralladoras, aviones, etcétera, que, pues, es complicado. Hay material suficiente, ¿no? Claro, que mucho abarca, poco aprieta, dice. Incluso en el tema de la Segunda Guerra Mundial, el que se dedica a aliados es raro que se dedique a alemán, y viceversa, lo mismo. El que hace japonés suele hacer solo japonés. O sea, tan especializado está el tema, ¿eh? Claro, porque los coleccionistas lo que intentan es conseguir esa pieza inalcanzable. Entonces, eso al final lo que te hace es... La gente prefiere tener completa una colección, de tema, por ejemplo, japonés o italiano, o finlandés, australiano, porque así lo que haces es que te cuesta más conseguir las piezas. Hay poca gente que colecciona todo de todo, o sea, que todo lo que... Hay alguno que sí, que todo le entra por el ojo, pero normalmente se suelen especializar. Perdón, ¿esto es reproducción? No, eso es un carro de combate original que llevó el Ministerio de Defensa. Este es un Leopard... El intuitivo, al principio, que habían ustedes reconstruido y tal, algunas piezas y eso... Bueno, ese en particular, ese lo llevó el Ministerio de Defensa, la BRIAG 12, la BRIAG 12, del Goloso, y nosotros colaboramos con el MUMA, que es el Museo de Medios Acorazados, que está ahí en el Goloso, y hemos restaurado algunos de los vehículos que llevan... Por eso voy a decir, si han restaurado este, tela marina... No, no, ese está totalmente operativo. Cuando dicen que no llevan armas, aunque estén inutilizadas, esos son armas y son auténticas. Claro, claro, y por eso es así, al decirlo... Supongo que se refiere a armas cortas o armas largas, fusiles, pistolas, revólveres y cosas por el estilo, pero evidentemente un carro de combate es un arma también, ¿no? Sí, no, no, por eso digo que al oírle que habían tal reconstruido, por eso he dicho, digo, joder, les ha quedado de lujo, vamos, porque... Ese está totalmente operativo, ese es de los que hace pupa. Frank quería también aportar algo. Bueno, yo, a ver, viniendo de familia militar, habiendo estudiado en colegio militar, y yo recomendaría, aparte de ir a esto, porque puedes ir con los niños y además enseñarles historia, tanto de un lado como de otro, y cuando tú ves la historia, te cambia la percepción, no es leerla en un libro, yo recomiendo a la gente que vaya a ver el Museo de la División Azul, que tiene un museo precioso, independientemente yo comprendo que puede haber una carga política, que la gente se extraiga de esa carga política y vean lo que han hecho, igual que recomiendo a la gente que se vaya a la base aérea de Getafe a ver los aviones que tienen allí en la Fundación Infante Orleans, que además se dedica a reconstruirlos. Yo creo que es importante que haya estas cosas para que la gente conozca y esté cerca de la historia. Y las armas, el problema de las armas no es el arma, es la persona que tiene el arma. No te quepa duda. Entonces, eso también habría que enseñarlo en una sociedad donde hay que informar a la gente de una manera obvia y decente, y no decir que estos, pues porque hay un carro de combate, pues vean que esto es algo de derechas o de izquierdas, esto no tiene nada que ver con esas cosas, aunque hay gente que politice o que quiera politizar. Yo he dicho que está la 9 de la Segunda República, que es que conocer la historia de lo que hizo esa gente, es que entró en París. Entonces, yo solo creo que merece la pena, porque todavía hay gente que cree que la Segunda Guerra Mundial la ganaron los Estados Unidos. Sí, pero es que nos han vendido las películas, te han vendido muchas cosas de esas. Entonces, parece interesante. Yo no sé cuánta gente habrá pasado por aquí, ni si irá mucha ni poca, pero bueno. Esa es una interesante reflexión, don Alfonso. Los aficionados al tema militar en realidad son aficionados a la historia. Sí, por eso uno de los pilares básicos de los que van allí son las librerías especializadas, las más importantes, Tercios Viejos, que está aquí en Madrid, Galambux, pues acuden ahí, y además con novedades interesantes, que las van a presentar. Lo que me decías de la Fundación Infante Orleans, va a ir a la Feria Militaria, invitados por nosotros, todas las asociaciones van de forma gratuita, lo mismo que van a ir también la Asociación de Amigos del Museo del Ejército del Aire, el que está en Cuatro Vientos, también van a ir. Luego van las hermandades de la Guardia Civil, Infantería Marina, la Legión, van también lo que es la plataforma Millán Astray. Es que a los niños, yo creo, por ejemplo, hoy en día le preguntas a un niño quién inventó el helicóptero, o el submarino, y entonces todos piensan que habrá sido un americano, Ricardo de la Cierva, Isaac Peral, españoles. Españoles, entonces eso, yo creo que esas son cosas que son importantes, que lo tengan en la cultura general, y más con la falta de educación que hay hoy en día en los institutos, en los colegios, o con la deformación en la educación que hay. Hay que sentirse orgulloso de todos esos inventos y todas esas cosas que ahí están representadas, seguro. Ha hablado usted de los coleccionistas, que siempre van buscando esa pieza magistral, esa cosa especial. Yo antes ya le he preguntado cuál era la mayor novedad, me ha hablado del 810, los vehículos, pero por sus manos, por la organización de no solo militaria, por la Fundación Don Rodrigo, me imagino que habrán pasado auténticas joyas del coleccionismo. ¿Cuáles han sido sus mayores tesoros o los logros que les han dado una mayor satisfacción haber conseguido tanto en cuanto a vehículos, armas o referencias históricas de algo? Pues la verdad que es que los fondos museísticos de la Fundación Don Rodrigo son bastante extensos, o sea, tenemos bastante material, pero bueno, siempre cuando te llega un material de algún personaje histórico, pues la verdad que te llena. En este caso nosotros conseguimos del coronel García Navarro, que fue el coronel de la Legión Azul, cuando se fue a la División Azul, se dejaron la Legión Azul, y nosotros conocíamos a su hijo, no tenía descendencia, y nos lo condonó. No, la condonación es que sobre su valor real se reduce, quiere decir, si una pieza vale mil euros, te la condonan a 500, ¿por qué? Porque no vas a hacer negocio con ella, sino que va a ir a un museo. Esos fondos la Fundación Don Rodrigo se los donó a la Fundación División Azul, y van a estar expuestos en el museo que tienen ahí en Alonso Cano. Le preguntaba antes si en España había una gran afición por el coleccionismo militar, y me ha dicho que no tanto como en otros países. ¿Cuáles diría usted que son en el mundo los auténticos pioneros en este sentido? ¿Quizá británicos, franceses, y puede que hasta estadounidenses? Efectivamente, todo el mundo anglosajón, pero es muy claro, desde pequeñitos, a ellos les imbuyen que su ejército es el mejor del mundo, que ellos lo maman desde pequeñitos, aquí al revés, aquí lo que mama un chaval desde pequeño es que los militares son golpistas, son franquistas, son derechistas, ese es el problema. Entonces, claro, si a un niño desde pequeño le está diciendo esto caca, pues cuando crece, pues dice mili caca. Pues es una pena, porque eso es echar piedras sobre el tejado de toda una historia de 500 años de esa grandeza militar histórica española, ¿no? Sí, pero bueno, eso es lo mismo, los enemigos de España crearon la leyenda negra, y al final los que nos hemos creído más la leyenda negra hemos sido desgraciadamente los propios españoles. Es inconcebible, pero bueno, es lo mismo que sea uno de los únicos países del mundo que por llevar tu bandera a tu enseña nacional, pues te acusen de una cosa u otra. Pero bueno, Spain es diferente. ¿Se recuperará ese espíritu del Alfonso? Hombre, con el tiempo, el papel de las fuerzas armadas va cambiando ante la sociedad, el hecho de su participación en catástrofes naturales, la creación de la UME también le ha aproximado más a la ciudadanía, lo estamos viendo en el caso del volcán de La Palma, por ejemplo. ¿Cree usted que conseguiremos en España recuperar un poco esa sensación de toda democracia consolidada que se respalda en sus fuerzas armadas como garantes de esa democracia? Pues nosotros en ello andamos, lo que es el apoyar la cultura militar, pero yo, por desgracia, tengo pocas esperanzas, tal y como apuntan maneras, ojalá, pero vamos, yo la verdad que no soy muy positivo en ese sentido. Bueno, de momento ustedes hacen su papel con esa capacidad de divulgación que tienen a través de No Solo Militaria. Pues nada, le invito a que le diga a nuestros espectadores, en fin, que les invite a acudir este fin de semana al Palacio de Cristal de la Casa de Campo. Explíqueles por qué cree usted que tiene que ir a visitar No Solo Militaria. Bueno, pues en principio es un fin de semana que se repite cada seis meses, en el cual puede conseguir, desde comprar cualquier artículo militar, pero vamos, puede comprar un pin, una camiseta a los chavales, un llavero, y luego verá todos los grupos de reconstrucción histórica, los vehículos militares, las asociaciones, y, bueno, pues la verdad que es un tema económico. Estamos hablando que la entrada todo el día cuesta cinco euros y dos días ocho euros, los niños gratuitos hasta doce años, con lo cual nosotros cuando vemos que aparece una familia numerosa, pues vamos, esbozamos una sonrisa de oreja a oreja. Y, bueno, lo que tenemos claro es que esos niños, pues desde pequeñitos van a mamar efectivamente el estar orgullosos de su historia y de su historia militar y de sus fuerzas armadas. Los que hemos visitado No Solo Militaria en todas sus ediciones a lo largo de los años, les decimos que es una experiencia recomendable, tanto si va usted solo en pareja como en familia para poder disfrutar del asunto. Don Alfonso Ruiz de Castro, vicepresidente de la Fundación Rodríguez, enhorabuena por haber recuperado después de la pandemia No Solo Militaria, mucho éxito en esta edición y que durante muchos años tengamos ocasión de hablar de ello. Pues nada, muchas gracias a vosotros por mostrarte. Muchas gracias. Bueno, pues, Fran, ya sabes qué plan tienes para este fin de semana, si quieres pasarte a verla. Claro que sí. Con los niños. Claro que sí. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo. Don Fran Simón, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un placer, Javier. Gracias, Almudena Negro, por habernos acompañado. Muchas gracias. Feliz puente a todos. Feliz puente, feliz día de todos los santos. Claro que sí. Y don Alfredo Perdieron, muchas gracias también por acompañarnos. Gracias a ti por invitarme, Javier. Despedimos a nuestros contertulios, pero no terminamos, porque hemos de hablar del mundo laboral. Queremos hablarles de certificados de profesionalidad.